Y yo sé que no es querer, porque tú somos un campeón de verme Contigo, contigo, no quieres verme Alcanza no sabes que tú eres para ti La noche linda en mi vivir La sangre es que la sueño es todo por ti Contigo, contigo, no quieres vivir Y yo sé que no es querer, porque tú eres para ti Es la importancia de la distancia El dolor y la noticia Sabemos que esto no nos va a temar Que estás un beso cada noche Que en tus manos me enamoren Que lo nuestro crezca cada día más Porque todo salgo más